Muy buenos días, gracias por estar presente y gracias nuevamente a la universidad por acogernos en este espacio. Pasamos de inmediato a dar inicio a este importante evento en el cual pretendemos precisamente tener en cuenta qué es lo que sucede en la Amazonía, entender cuál es el estado de arte respecto a la Amazonía y sin más detalle, hay importantes investigadores vinculados a la academia, vinculados a las universidades, pero también a movimientos sociales del continente, que nos van a dar un panorama y una lectura de lo que sucede. En este sentido, entonces invitamos al licenciado Roge Cortés, quien es docente e investigador de la Universidad Mayor de San Andrés, Andrés es también parte del Instituto Alternativo y del CPTS, para iniciar el panel de conferencias con el tema, el mito del núcleo energético, la realidad de la matriz energética boliviana y latinoamericana y la obsolescencia de los proyectos hidroeléctricos. Roge, 30 minutos para esta exposición. Muy buenos días. Muchas gracias por la presencia de todos ustedes y un reconocimiento especial a CEDLA, que ha hecho posible este encuentro a la Universidad Mayor de San Andrés. Una cálida bienvenida a nuestros compañeros de Brasil, estamos muy contentos de tenerlos aquí. y empiezo esta conversación, espero que en eso se convierta al cabo de las dos primeras exposiciones, advirtiendo que el CEDLA tiene un equipo de investigadores en energía que podría perfectamente con mucha mayor solvencia y calidad enfocar este tema, lo estoy haciendo el de la matriz energética latinoamericana, para dar a quienes concurren hoy un contexto general que nos permita entender a muy grandes rasgos la situación del continente, cómo nos insertamos en él y las tendencias y perspectivas de desarrollo de esa matriz. Y lo hago en un momento en que el gobierno que aspira a reelegirse para llegar a los 20 años de control del Estado, propagandiza la posibilidad de que Bolivia pueda convertirse en el núcleo energético continental. Y esa es una frase que puede enamorar, que puede acariciar el tan necesitado sentido de autoestima que tenemos en Bolivia, pero que como van a ver ustedes, no tiene ninguna relación posible con la realidad. No hay forma que Bolivia se convierta en un núcleo energético y antes de seguir abundando sobre ello, vamos a ver qué es lo que está pasando en este momento. Este es un cuadro de la Organización Latinoamericana de Energía, que ya tiene más de nueve años, pero lo he traído para que veamos la composición de las reservas de América Latina en el contexto mundial. Entonces, podemos ver que tomando el conjunto de recursos energéticos, es decir, energías fósiles y la generación eléctrica, todo ello tenemos esta matriz donde podemos ver que América Latina y el Caribe tienen un potencial en relación a petróleo del 23% y a gas natural mundial del 4%. Ahora, cuando cerramos la lente y vemos qué es lo que pasa con las reservas en el continente, vemos que Venezuela tiene el 89% de las reservas de petróleo. Y para aquel momento tenía también la mayor cantidad de reservas de gas, situación que ha cambiado, se ha modificado con el hallazgo, la prospección y el avance del desarrollo del campo de vaca muerta en Argentina. Entonces, ya con una mirada actualizada podemos ver dónde está América Latina respecto a las reservas mundiales de gas y de petróleo. Tenemos, donde tenemos América Latina con el 19%, por favor, la luz. Sí, porque está, no se aprecia bien. América Latina y el petróleo tenemos un 19% y en nuestra situación, como había sido dicho, es menor. Esta es la situación con el gas. Hemos de incorporar ahora, en esta fase, en estos años, la participación en el mercado de biocombustibles. Y ya puede notarse que de una manera rápida, gracias especialmente a la participación de Brasil, América Latina ha alcanzado una importancia significativa que ronda el 22%, lo que parece haber obrado como un estímulo para que el gobierno de Juan Evo Morales Ayma quiera correr, competir e introducirse en el mercado de biocombustibles. Y el hacerlo, se lo ha discutido inicialmente en el país, en las condiciones energéticas actuales del país, significaría que en el balance energético podemos gastar más en la producción de biocombustibles que lo que podemos obtener en plus energético produciendo biocombustibles. Adelante, por favor. Hay que sumar esto al justificativo, a la coartada que se nos presenta desde los estados cuando vemos en tiempos de calentamiento global la participación de América Latina en la emisión mundial de gases de efecto invernadero. Entonces vemos que la participación de América Latina es sumamente restringida si la comparamos con Asia, por ejemplo, que es prácticamente la mitad de las emisiones, o si la comparamos con Norteamérica. Tenemos una cuota pequeña. El problema de esta visión, y es así como el gobierno actual en Bolivia y varios de Latinoamérica pretenden justificar su enfoque energético, es no vamos a restringir nuestro desarrollo porque ni hemos sido grandes emisores, ni lo somos actualmente, y lo que hagamos, tenemos el derecho, en otras palabras, ese es el discurso bruto y brutal, tenemos el derecho a contaminar y a desarrollarnos, ¿y qué? Se trata de una visión profundamente viciada de ignorancia, de incomprensión general de la situación, porque no importa cuánto hubiésemos contribuido o estemos contribuyendo a la emisión de gases, lo cierto es que el mundo es uno solo, y lo que se hace en un lugar afecta al conjunto. El mensaje que estamos recibiendo actualmente, a partir del balance energético, del crecimiento de los riesgos que trae el calentamiento, es que donde quiera que actuemos, por poco que contribuyamos, podemos representar la gota que genera efectos irrevocables, catastróficos, y eso nos está convocando a que veamos las posibilidades y que entendamos que la necesidad de nuestro avance económico tiene que abandonar definitivamente la ruta por la cual hemos transitado, que es la ruta de imitación del industrialismo del hemisferio norte, del Asia, y que estamos en otro momento. El no comprenderlo, nos hace de la red de vista, por ejemplo, que aunque el conjunto de América Latina, que es muy pequeño, véanlo ustedes en el cuadro, Bolivia aporta mucho menos, resulta que Bolivia está entre los primeros países que emite gases como efecto invernadero per cápita, y eso se debe al altísimo nivel de deforestación que tenemos en el país. Ese nivel de deforestación, si tenemos una gestión más del gobierno actual, se va a acelerar a niveles vertiginosos. Apenas la semana pasada, el gobernador del Beni, el gobernador movimientista del MNR, patrocinado, apoyado y amarrado al más, ha aprobado un plan de uso del suelo por el cual se propone deforestar de 4 a 6 y media millones de hectáreas del Beni para dedicarla a cultivos de exportación, a la producción de biodiesel y a ganadería. Ya tenemos 3.7 millones de hectáreas dedicadas a agricultura y ganadería. Si el Beni es eficiente y cumple su propósito de echar abajo 6 millones de hectáreas de bosques, entonces tendríamos casi 10 millones de hectáreas. Y optimistamente estaríamos produciendo entre soya y ganadería unos 2.000 o 2.500 millones de dólares. Holanda no tiene ni un millón de hectáreas dedicadas a la agricultura y a la ganadería. Tiene 900.000 hectáreas. En esas 900.000 hectáreas produce 80.000 millones de dólares. Nosotros en 10 millones de hectáreas produciríamos unos 2.500 millones de dólares. Nuestra eficiencia energética, por lo tanto, la ruta que seguimos está completamente desencontrada con las necesidades de un planeta que está ardiendo literalmente y las posibilidades reales que tenemos de insertarnos en o de proyectar nuestra inserción en el mercado mundial que está cambiando aceleradamente a través de los giros tecnológicos que apreciamos en todo su desarrollo. Adelante, por favor. Entonces, esta lámina pueden ver ustedes las fuentes, la disponibilidad y la manera en cómo utilizamos y vemos que los principales destinos de la energía que se generan en América Latina van hacia transporte, industria, consumo doméstico, agricultura y comercio aproximadamente en ese momento. Adelante, por favor. Por favor. Gracias. Ahora, aquí vamos a aproximarnos al problema que es la generación eléctrica mundial por subregiones y donde vemos, nos vamos acercando a una característica importante de la matriz energética latinoamericana que es una de las regiones que produce más energía eléctrica a partir de generación hidroeléctrica. Entonces, fíjense, Olade nos dice que estamos utilizando de toda nuestra capacidad hidroeléctrica, nos dice que es muy grande y que tiene esta distribución aproximadamente, nos está denunciando, nos está aclarando esta visión, que la mayor parte de la capacidad de generación de energía hidroeléctrica se encuentra en el área amazónica y en el en el Andes, en la región andina vinculada directamente a la Amazonía. Ahora, es importante que entendamos que este potencial hidroeléctrico que tenemos, en el caso boliviano, presenta su mayor capacidad, su mayor potencial, no donde el gobierno boliviano pretende construir enormes represas, en el caso de Chepete Vaga, sino la mayor, el mayor potencial lo tenemos en la parte alta de la montaña. Es a través de pequeñas generadoras, tenemos dos en La Paz, básicamente, que es O3, Zongo, Takeshi, que son muy pequeñas, pero proporcionan gran parte de la energía que necesitamos. Adelante, por favor. Ahora, aquí, solamente quiero puntualizar para quienes sueñan, acarician la posibilidad de que Bolivia pudiese ser un núcleo energético, se basa fundamentalmente esta ilusión en el hecho de que el potencial de producción de Bolivia en megawatts de energía hidroeléctrica es de 40.000 megawatts. Muy poco en relación, por ejemplo, a Brasil, que tiene 260.000 y relativamente de la misma magnitud que la Argentina, que según OLAB tiene 40.400. Ahora, una parte considerable de estos 40.000, les decía, se encuentra en los potenciales de caída en la zona montaños alta, donde las pequeñas represas tienen una capacidad de producir menor daño que el que se produce poniendo una enorme represa en el trópico, en zona boscosa de alta densidad de biodiversidad. es gracias a esta distribución y a este enorme potencial hidroeléctrico que tenemos en el área amazónica que Brasil ha conseguido junto con Venezuela, Colombia, el fin, tener una matriz energética con un fuerte componente de generación por hidroeléctricas. Bolivia apenas tiene 20% de generación que no sea por quema de gas. Prácticamente más del 70% de la energía que consumimos proviene de la quema de gas y el gobierno va a cumplir pronto 14 años, ha sido incapaz de terminar tres represas medianas San José Ibirizu y Migillas que podrían hacer que en este momento estemos con una matriz energética que provenga el 50% de generación hidroeléctrica y no con mega represas porque la mayor de estas tres que estoy señalando genera alrededor de 230 megawatts. Actualmente Bolivia está equilibrada en su matriz energética tiene ciertos excedentes para la venta pero este problema esencial que estamos quemando gas que supuestamente quisiéramos exportar para poder mantener la energía eléctrica en el país. Adelante por favor. Adelante. Ahora fíjense cuando vemos cómo son los flujos de comercio de energía tenemos una situación muy interesante. El mayor exportador de energía resulta en Paraguay en este caso por Itaicu y muy lejos ya detrás está México y el mayor exportador resulta Brasil. Es decir los flujos de transferencia de intercambio de energía son muy pequeños y están muy concentrados y las perspectivas es que dado el giro tecnológico que es a energías menos agresivas ambientalmente la eólica la solar la geotérmica esta situación no tienda por lo pronto a modificarse rápido porque ¿para qué le voy a comprar yo Brasil a Bolivia la energía de una mega hidroeléctrica que está a unos 1500 kilómetros de mi frontera si el Brasil que es el país de todas maneras y con los problemas que nos van a plantear los compañeros que más avanzado en generación eólica puede seguir generando con el viento y también con el sol adelante por favor entonces es esta alta disponibilidad este alto potencial hidroeléctrico que lleva la mirada de los gobiernos y de las compañías internacionales de las grandes constructoras de megarepresas y también de la banca a ver el Amazonas como una como una zona de inversión ¿cuál es la situación actualmente en la Amazonía? tenemos 140 represas creo que hay unas entre 5 a 10 más en este momento y se planean construir 428 más o sea más de 500 represas en la cuenca del Amazonas esta cuenca tiene tamaño en Colombia seis veces el tamaño de Bolivia ¿no es cierto? y uno de los problemas fundamentales no el único es que con cada represa estoy hablando particularmente en las llanuras en la selva en las zonas bajas se retienen los sedimentos minerales que vienen desde las cordilleras y que son el alimento de todas las zonas que anega el río Amazonas y sus afluentes este problema ha sido estudiado a fondo y se calcula que en este ritmo que vamos podríamos atrapar esa arena ese barro que arrastra el río que contiene tantos elementos indispensables para que la selva en la amazona se mantenga podría quedar atrapada con estas represas en el caso de nuestra cuenca particularmente en el caso de nuestra cuenca amazónica que confluye con la de Brasil en el río madre de Dios podemos llegar a retener hasta el 80% de los sedimentos esto produce los efectos que ustedes están viendo en definitiva cuando el gobierno cualquier gobierno incluyendo el nuestro nos dice no, no se preocupe vamos a inundar 30 mil 40 mil o 70 mil hectáreas y ese es el daño esto es completamente falso en el momento en que ponemos una gran represa estamos afectando todos los ecosistemas que se encuentran alrededor de esa cuenca estamos afectando aguas arriba y aguas abajo estamos haciendo por lo tanto no una afectación de 60 mil hectáreas que 70 mil que dice el gobierno se produciría con el cepete por ejemplo sino por miles de kilómetros la vida de los peces que migran los sedimentos estamos socavando los acuíferos en fin el impacto es extremadamente intenso y de efectos multiplicatorios en definitiva y obtengo la cita de una revista empresarial la hidroenergía la generación hidroenergética especialmente en estos grandes embalses el cepete sería el tercero en importancia de todos los 428 que se han mencionado no tiene ni la neutralidad que se pretende y los efectos multiplicados que tiene sobre el conjunto de sistemas ecológicos es excesivamente grande esto ocurre en tiempos de calentamiento global de un cambio de correlación de fuerzas en el mundo donde en el caso de América Latina y esto va a condicionar mucho el desarrollo de nuestra matriz lo ha estado condicionando tenemos que ante el repliegue norteamericano que ahora pretende revertirse en la presencia comercial financiera y económica china han crecido de la manera en que ustedes lo pueden ver en materia de inversiones en materia de exportaciones y también como comprador de nuestras materias primas en ese contexto es que se van a tomar las decisiones sobre el futuro energético de América Latina que nos van a afectar de manera directa y decisiva al conjunto de quienes habitamos este continente me refiero muy rápidamente a cómo se expresa esto en el caso concreto nuestro con la mega represa de Chepete y 30 años después por favor que no lo sigan engañando les pido a los colegas dejen de hablar de la represa del vale no es el vale estamos hablando 40 kilómetros más arriba y cuando se acabe ese muro de 189 metros prácticamente un edificio de 65 pisos y que va a retener durante 5 meses las aguas del río Belli el segundo en mayor importancia por su volumen flujo caudal y de todo el país durante 5 meses para poder llenar este enorme lago que permitiría generar una energía que no tiene comprador el Brasil aunque es un tragón aparentemente insaciable aún en momentos de retracción económica no tiene mayor interés le ha dado muchos mensajes al gobierno en la construcción de esta represa le interesa otra en plena frontera que se llama Riverado pero es tan ¿qué nos dice el gobierno al respecto? la oferta estatal es que nos va a dar divisas diversificación económica y desarrollo el presidente llegó a decir hace 3 años que podríamos recibir 1200 millones de dólares inclusive dijo en utilidades y que por lo tanto una obra que costaría palabras suyas 6 mil millones de dólares la pagaríamos en 5 años y después a recibir divisas porque como nuestras reservas de gas y nuestras ventas de gas están disminuyendo aceleradamente buscando cómo remediar este hueco que no fue previsto que no fue abordado durante los 14 años de gestión la diversificación vendría de incorporar el componente de exportaciones energéticas y el desarrollo tendríamos con estas nuevas divisas y nuevas fuentes de ingresos para el país una economía más diversificada adelante por favor pero ¿qué está pasando en los hechos? lejos de cumplirse esas premisas en primer lugar quiero que se pongan a pensar en una cuestión muy sencilla el gobierno ya tiene hace 3 años el primer estudio encargado a una empresa extranjera a Geodata y debía presentarnos en 2016 está obligado por ley y por constitución en cuanto tuvo el estudio tenía que mostrarnos y de ese modo todos nos contagiaríamos de ese optimismo todos estaríamos contentísimos con las proyecciones pero ¿qué pasa? el gobierno está oculto bajo 7 llaves no se lo ha mostrado hasta el día de hoy y si lo hemos conseguido es gracias a filtraciones primero el perfil la licencia ambiental partes de la licencia ambiental que ha sido publicado por una ONG y una agencia noticiosa y el estudio todo el estudio el oculto el secreto el misterio de guerra que está escondido en el ministerio de energía y hidrocarburos es gente de la UNSA que lo ha presentado lo ha subido a la red y cualquiera de ustedes que vaya a casi cualquiera de las direcciones de facultad o a los decanatos puede conseguir los 32 gigabytes del estudio todo completo y ese estudio nos demuestra que el proyecto no es viable no es viable porque no se detiene el estudio a decirlo tiene impactos sociales brutales vamos a afectar a la vida de un conjunto de tierras comunitarias de origen mal llamadas TIOC son tierras de pueblos de pueblos originarios y vamos a expulsar a esa población hacia ciudades para que se conviertan en mendigos es decir vamos a democratizar entre potosinos del norte de Potosí y ahora queremos a los hermanos del río Bení que vengan a pedir limosna a las ciudades a vivir en los confines del alto o allá donde puedan va a tener una gran destrucción de cadenas agrícolas ganaderas y pesqueras y esto no respetando el derecho a consulta todo lo que hace a la constitución boliviana tan hermosa y tan particular como defensa de la naturaleza absolutamente atropellado de la misma manera en que ha sido atropellado el voto y la decisión soberana en el referendo constitucional tenemos de los impactos ambientales les he señalado no solo veamos lo que va a ocurrir en el área inundada sino el impacto con el secuestro de oxígeno la retención de las aguas los efectos de socavamiento de la cuenca que tienen estas enormes represas de producción de energía que ellos estaban calculando que estaría bien venderlo en 71 dólares el megawatt va a trepar enormemente y el Brasil que puede producir bastante por debajo de aquello tendrá menos interés no obstante su gran hambre pero si la hacemos la represa y bajo si le contamos tengo energía nos van a decir ¿cuánto piden? 80 digamos bien les compro a 20 tenemos que vender a lo que nos compren es decir haríamos una gran mega represa para subsidiar la economía del Brasil entonces en vez perdón volviendo atrás en vez de las divisas de la diversificación y el desarrollo la 3D tendríamos estas 3D de resultado deuda una deuda enorme para empezar nos prestaríamos duplicaríamos la deuda externa del país más los intereses triplicaríamos finalmente esa deuda una devastación natural y social de consecuencias enormes y una dependencia económica y política cada vez más grande hay otra forma tengo que acabar por favor hay otra forma de plantearse el problema este es el potencial de energía solar que en el caso boliviano tiene su máxima su máxima capacidad en la zona colindante con Chile y Perú aquí Chile ha avanzado muchísimo y en el desierto de Atacama tiene la mayor producción de energía solar que hay en este momento en Sudamérica adelante en cuanto a energía eólica fíjense nuestro país tiene en varias regiones un amplio potencial de producción de energía eólica y cierro con esto la agencia internacional de energías alternativas nos plantea que los costos de producción de energía solar y energía eólica para el año próximo ya van a ser se pueden ver como completamente competitivos con los de la quema de combustibles fósiles permítanme ¿cuánto es de acá? ¿hay un? ¿hasta? ¿roja? sí hasta tres centavos hasta tres eso es ¿acá está? estas energías pueden llegar a costar tres centavos por megawatt producido entonces estamos siendo llevados por un camino del que sólo van a haber dos ganadores las empresas que construyen las represas y las empresas los bancos que nos prestan el dinero las empresas los bancos que nos prestan el dinero para construir estas represas estos monstruos esta estafa y esta autodestrucción agramezca muchas gracias aplausos 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 bueno bueno Luis nos va a hablar de la interacción energética regional y planificación de centrales hidroeléctricas en la Amazonía brasileña dinámicas de capitalismo y justicia social ¿qué? yo voy a pasar de 15 minutos empiezo ahora quiero hacer argumentaciones después enseño bueno bueno quiero agradecer la invitación este diálogo es fundamental en estos tiempos que vivimos diálogos entre investigadores y investigadores movimientos sociales entre países que componen la Amazonía internacional entonces voy a tratar acá de alimentar esta agenda de diálogos y que también no será no será también la primera ni la última vez que vamos a intentar hacerlo una premisa es que tanto yo como Francisco Kelvin de Brasil no somos de la parte hegemónica de Brasil somos movimiento social somos academia crítica comprometida con los movimientos sociales somos aquellos que dicen las verdades incómodas de un modelo que Brasil se especializó de expoliación de gente y de medio ambiente su grandeza se hace a costa de abastardamientos de sus poblaciones y su vivimiento y la Amazonía pagó un alto precio para la posición relativamente ventajosa de Brasil que Brasil tiene en el continente y en el mundo cuando se habla de Brasil hay que ver qué clase dominante está en Brasil es genuinamente brasileña la burguesía que está ahí de quién son los negocios de la soya y aquí atiende toda la cadena de soya y todos los sacrificios territoriales que hacemos para que el Brasil sea gran exportador de soya el pueblo brasileño es la clase media brasileña ni siquiera las élites brasileñas son las mayores beneficiarios son cadenas transnacionales de valor cadenas globales de valor le llaman después los países que se benefician las burguesías extranjeras que se benefician de eso la misma cosa con la cadena de ganadería cadena de carnes frigoríficos que también quema la Amazonia en cambio de la expansión de estas regiones de pastos para el ganado ¿qué podemos decir de la minería? ¿a quién sirve hacer del territorio un conjunto de huecos y de regiones de cloacas en las cuales despejamos los mineros afuera especialmente al mercado asiático a China y nosotros quedamos con los desastres los desastres terribles que estamos viviendo en los últimos años ¿y qué diremos de las hidroeléctricas? después de un ciclo de desastres inicial impulsionado por la dictadura militar en los años 70-80 hubo una paralización temporaria y se retomó en pleno gobierno democrático popular se retomó estas grandes obras en el caso que yo experiencié como investigador como militante desde 2006 en las cocinas de Río Madera y desde ahí desde desde esta lucha inicial contra la instalación de esas represas como lo querían hacer hicimos alianzas con los movimientos de Ben y Pando y también aquí de La Paz para que no la hicieran para que el complejo hidroeléctrico de Madera no se concluiera bueno la lucha no fue ahí bueno perdimos están ahí las hidroeléctricas viene más otra quizás parece que sí pero la crítica se mantuvo bien alta en alto sonido la crítica social la crítica técnica lo herieron a estos monstruos tanto Madera como Belomonte como Telespiris y otras hidroeléctricas que se concluyeron en Brasil pero con una pérdida con una pérdida moral podemos decir así el monstruo camina pero pero manca pero va balanzando o sea no camina con mucha fuerza ni con autoridad mucho menos y eso nos garantiza al mínimo decir que no van a ser en serie que no van a repetirse sin resistencia y que en algún momento adelante tendremos capacidad de revertir este desastre de desconstruir estos enormes monstruos y de facto y de hecho pensar y hacer desarrollos que atendan a las poblaciones bueno esa es una premisa para la cual yo ahora empezaría con las imágenes por favor al principio lo que sería la Amazonía internacional y los países miembros de la organización del tratado de cooperación amazónica y entonces ellos deberían estar protegiendo de forma conjunta pero el tratado no más fue una forma de mantener una soberanía formal sobre estos territorios amazónicos sin que hubiera un planeamiento conjunto de la utilización sostenible de lo que significa la Amazonía la próxima por favor en la práctica la ausencia de planeamiento y de un marco regulatorio conjunto de los países genera oeste esta situación de hecho un facto consumado o sea esta región es una área de saqueo de pillaje donde tenga tierra disponible minerio energía vamos a sacarlos y no hay límites o frenos a eso el mapa concreto demuestra que la frontera económica la frontera agrícola la frontera mineral la frontera ahora energética camina sin mayores problemas y eso significa que la Amazonía que representa el corazón de la América del Sur que significa una posibilidad de que nos integremos de una forma volcada para adentro volcada para nosotros mismos y después pensamos en alguna forma de mundialización pero ¿cómo podemos pensar en alguna forma de inserción global si nuestro terreno común si nuestra matriz de convergencia espacial territorial está de esta forma fragmenta o sea tenemos planes formales de convergencia espacial territorial pero no aprovechamos de hecho este espacio común que es la Amazonía para que podamos avanzar para una integración de verdad entonces si no tratamos la Amazonía como el potencial integrador que tiene estamos subjetivamente poniendo poniendo agua en el molino de una fragmentación que se acelera o sea miramos a cada una de esas fajas territoriales como emprendimientos privados sostenidos por poderes públicos pero emprendimientos privados directamente vinculados a zonas de exportación por favor una sobreposición que se puede hacer es que las mismas regiones donde avanzan las fronteras de los capitales están ahí territorios indígenas y unidades de conservación entonces las víctimas preferenciales de estas expansiones son estos pueblos y son esas regiones ambientales muy que sean o sea son originales en el sentido que guardan lo que éramos o que podíamos ser y por tanto tienen guardan una sabiduría tanto genética y memorial cuanto histórico cultural a sus pueblos originales y ese es el costo el costo más visible de esa expansión las víctimas preferenciales que quedan invisibilizadas sobre la cuestión ambiental y la cuestión indígena de poblaciones tradicionales hay que hablar hay que hacer algunas matizaciones porque la cuestión ambiental no es la cuestión ambiental por sí misma la cuestión indígena no es la cuestión indígena por sí misma porque la ambiental no hace repensar todo que somos que podemos ser en este planeta que el mundo queremos para nosotros por cuánto tiempo eso es la cuestión ambiental cómo vamos a vivir juntos y la cuestión indígena es hay una experiencia de convivio hay una experiencia muy valorosa muy rica de convivio entre manos y entre la naturaleza y eso entonces transformamos en una mera cuestión de recortar territorios de hacer protecciones muy condicionadas y pasemos la frontera adelante pasemos arriba de los cuerpos y seguimos porque el desarrollo es inevitable y la única forma de progreso es esta que nos camina que nos lleva al suicidio pero vamos a seguir vamos a confirmar después si es suicidio no vamos a seguir de ojos cerrados y vamos a seguir adelante porque no hay otra cosa a hacer seguir adelante bueno eso explica por qué en todos los países de la Amazonía internacional en Brasil ahora más que todo ya venía con eso desde el tiempo de Lula y Tisma ahora con mucho más de caridad con Temer y Bolsonaro están aprobando en serie en cascatas medidas de retroalimentación de febrero en todos los sectores de extracción de extracivismo y de infraestructura hay medidas facilitadoras que retiran poder popular poder social y confieren poder empresarial de planear el territorio y en el fondo cuando se discute la cuestión del licenciamiento ambiental no se está discutiendo una cuestión burocrática de facilitar o dificultar inversión pero la cuestión es qué tipo de soberanía queremos es social tenemos control sobre las inversiones o las inversiones tienen control sobre nuestras vidas pueden hacer lo que quieran tienen que generar empleos por algún tiempo y de mala calidad y después qué van a contribuir para nuestros PIL o nuestros perfiles tecnológicos no haremos esas preguntas entonces medidas como estas están siendo aprobadas no tenemos noticias buenas sobre reversiones desde esta dinámica simplemente hasta este momento y eso hace por favor la otra que acá una pequeña vuelta es un mapa que demuestra cómo las hidreléctricas aprobadas en Brasil en los últimos años acá en rojo está Santo Antonio Giral son dos blanquitas ahí dos puntos blancos en Santo Antonio Giral donde vivimos yo viví Francisco en Portobello municipio de Portobello Rondonia y ahí las áreas de deforestación o sea hay una asociación clara entre expansión extractivista no extractivista e infraestructura especializada no en mercados internos y atender justamente a estas expansiones de frontera también allá Belomonte el otro lado hay una otra puntito blanco arriba y acá medio que es otro puntito blanco entonces donde llegan las hidreléctricas los corredores de devastación y depredación se intensifican ¿no? otra por favor y ahí la lógica pensada desde los capitales o sea porque Banco Interamericano Desarrollo Banco Mundial son bancos públicos Banco Público de los capitales piensan a largo plazo lo que capitales no consiguen hacer o pensar en corto plazo entonces estos planes como el IRSA y el Plan Puebla Panamá especializan nuestros territorios para sus negocios pensando en las movimentaciones de mercadorías y nosotros somos atropellados nuestras ciudades nuestros biomas nuestras comunidades son simplemente atropelladas no hay una no hay una una idea de inter-ejes ¿dónde están los inter-ejes? hay los ejes biocéneos ¿dónde están los inter-ejes? si es integración de infraestructura ¿dónde están los inter-ejes? que vinculan nuestros mercados con nosotros no nos llevan es para sacar es una lógica colonial en esto tenemos que pensar cómo se ubican las hidroeléctricas las líneas de transmisión a partir de qué intereses y planes que aparecen en estos proyectos tenemos que pensar en estos proyectos en un marco geopolítico alargado para que nos posicionemos y no apenas contra un proyecto pero contra una cadena de proyectos contra un modelo territorial continental a cual somos submetidos y a principio aparentemente no tenemos opción pero sí tenemos opción y la opción es más que decir no es más que apenas decir que no queremos no tenemos que pensar cómo ser ser posibles transiciones espaciales económicas porque también no es muy productivo promisor que hablemos apenas de marcos lógicos conceptuales bueno economías alternativas sí claro esos marcos están ahí deben estar pero cómo salimos de este momento en que son muy hegemónicos en que los sectores neutral activistas comandan la política también en las esferas judiciales y parlamentarias comandan la esfera cultural mediática hasta mismo la esfera científica y que la gran mayoría de las investigaciones sigue el curso de la lógica de la acumulación entonces estamos en este momento cómo damos los pasos pequeños pero muy muy osados y con mucha coraje y que nos haga salir de este camino de esta dinámica por eso yo creo yo creo que el término o la forma de tratar las alternativas sea pensar las transiciones cómo pensamos transiciones en que estos sectores hegemónicos no son eliminados no vamos a salir eliminados no sé cómo vamos a salir hay una revolución sangrienta por ahí que vamos a tomar en armas ahorita no hay esta perspectiva tenemos que convivir con estos sectores pero tenemos que empujarlos y frenar su ansia y su ganancia y que podamos hacer que respeten también los intereses más plurales de una nación una nación compuesta con múltiples actores con múltiples dinámicas y que tiene que se expresar en el Estado en la lógica de integración regional internacional entonces la cuestión es cómo damos los primeros pasos de forma que estos sectores crecientemente sean empujados a su sitio y que hasta de repente podamos llegar a un momento en que tengamos economías más plurales y que tengamos esferas representativas también que espejen esta pluralidad social y económica en ese sentido ya caminando para el final por favor la próxima esto es el proyecto que estamos ahí nos debatiendo y luchando e investigando y aquí tiene mucho que ver acá con las dinámicas sociales ambientales de Bolivia que es el río Madera ¿no? están ahí los mapas ahí están las dos blanquitas son la construcción la binacional Riberán todo indica a gracias acá aquí está la binacional al principio sería lo que sería no está resuelta ¿no? cacho en la esperanza va a ser complejo hidroeléctrico pensado por el BID por los capitales etcétera Girard Portuguay ¿no? evidente que ¿no? qué oportunismo de las empresas brasileñas del gobierno brasileño ¿no? de hacer dos grandes hidroeléctricas justamente en una vacía de una cueca trinacional porque también tiene madre de Dios pero básicamente una cueca boliviana hay unas bolivianas que son aprovechadas intensivamente por empresas transnacionales brasileñas y extranjeras acá está Suez francesa acá está la Odebrecht conocida ¿no? energía que va después no sé acá hay un mapita que lleva esta energía hasta San Pablo ¿no? no sé está por aquí está por acá pero está mal ubicado acá pero el canal la línea de transmisión van todas a Sao Paulo y de ahí sigue no apenas para el mercado interno va básicamente para la industria electrointensiva de minería de celulosis y también específicamente de aluminio entonces es una energía que no sirve al pueblo brasileño no tenemos ningún interés en esas represas por eso yo salí de Sao Paulo yo vivía ahí desde el 2000 hasta el 2005 y fui a Amazonía con una opción deliberada de juntarme a la lucha socioambiental de las comunidades tradicionales e indígenas y luchar contra estos mega proyectos y desde en estos 12 13 años que estamos allá estamos acumulando experiencias estudios y con eso y con este acúmulo queremos compartir y claro aprendemos mucho con ustedes la gran capacidad que tiene Bolivia de retomar sus territorios sus cuestiones o sea la experiencia de lucha de Bolivia por su soberanía sobre los recursos naturales nos nos sea a todos nosotros de toda América Latina una experiencia inolvidable indispensable para que pensemos adelante yo sé que todas las dificultades que ustedes están pasando pasamos juntas esas dificultades también en Brasil de gobiernos aparentemente progresistas pero detrás de ellos es un modelo inamovible un modelo inamovible sigue entonces lo que parece que es una alternativa es nos aferrar nos ubicar al máximo en los territorios en las luchas territoriales garantizar soberanías locales regionales protagonismo populares independiente de los gobiernos tenemos que frenar y poner límites a las inversiones y que las reglamentaciones los marcos regulatorios respeten los intereses del pueblo y eso estamos viviendo o sea a solo gobiernos se empeora a nivel institucional pero estamos en la lucha no vamos a desistir porque un gobierno A un gobierno B está arriba vamos a detenernos acá abajo desde abajo y para encerrar no más quiero dejar la disposición de nosotros decir también que el movimiento de afectados de represas tiene mucha información acumulada van a ver con Francisco la cantidad la cantidad de información de diálogo que ellos detienen un joven brasileño militante de movimiento social van a ver qué capacidad tienen nuestra apuesta está muy representada en esta figura que va a hablar después de hoy y que por eso estamos a disposición del intercambio de nuestras investigaciones de los investigadores brasileños que no se vendieron a empresas y al gobierno y que siguen haciendo estudios independientes con mucha dificultad saben ustedes que estudios que significa recursos significa plata para hacer estudios y hacer estudios independientes parece ser una cosa que jotesca pero estamos haciendo lo posible en este momento les doy un ejemplo la Procuraduría Federal sacó una comisión de expertos estamos con todas las dificultades posibles intentando sacar informaciones que son como se llama que son confidenciales de las empresas que lo quieren repasar y el Estado acepta que sean confidenciales sacar esas informaciones para que la población tenga acceso y que podamos cobrar fiscalizar nos movilizar para que tengamos seguridad a las poblaciones de BNN y también experiencias de resistencia de lucha de organización estamos en un momento de reconstruir nuestras esferas de organización porque sin eso no habrán estudios posibles que nos salven ni gobiernos que nos salven por las sabias palabras pesimistas que nos que nos invitan a un desaliento total de la situación por la que estamos pasando en Bolivia estamos haciendo un gran negocio para vender nuestro único tesoro que es la generación de oxígeno no solamente para Bolivia sino para América Latina aparte de visitar la Amazonía no solamente por la boliviana brasileña también nuestra experiencia nos ha llevado a ser tercos militantes de la defensa sobre todo del TICNIS y la pregunta más que a los expositores es a nosotros mismos que podríamos hacer aquí en medio de las selvas de cemento de las capitales del país donde se cuecen todas las habas y que para nosotros se está haciendo tan habitual escuchar una vez más en la conferencia de nuestro amigo brasileño la palabra Obertrecht gran capital en la Amazonía brasileña ¿qué podemos hacer? esa es la gran pregunta ¿qué podemos hacer aquí en la gran selva de cemento de las capitales de nuestros países involucrados en ese tesoro que tenemos como es nuestra Bolivia Amazónica? Gracias Muchas gracias acaban de decirnos que han repartido tarjetas para que las preguntas puedan ser escritas en estas tarjetas y así poder tener mucho más espacio para este para este diálogo buenos días soy docente de la UNUSA y quisiera hacer dos preguntas una para el doctor Cortés él ha hablado de los impactos en cuanto a Chepete y Bala y quisiera por favor como les económicos nos puede aclarar sobre las conmutaciones y el daño económico de Bala y Chepete específicamente al departamento de La Paz cuando este proyecto va a inundar la única actual área donde de gran producción es actual y futura esa área de gran producción del departamento se identifica que aquí hay un problema geopolítico y quisiera que nos aclare al respecto la segunda pregunta al representante del Brasil que también tiene que tener con el problema geopolítico nos ha hablado sobre una connotación geopolítica de estos proyectos y esa tal vez nos podría un poquito aclarar ese tema muchas gracias si alguien tiene más preguntas escritas tal vez si la pregunta específica en la propuesta que lanzó la vicepresidencia se argumenta de que las transnacionales estarían pagando a los ambientalistas para que protejan los bosques entonces eso ¿qué fuente tiene eso? es solamente una imaginación solamente eso gracias ¿hay alguna pregunta más? entonces pasaríamos a las respuestas Luis Rico nos ha preguntado qué podemos hacer en las ciudades y alguna experiencia tenemos la mayor ha sido la capacidad de unir a movimientos sociales de las ciudades con el movimiento social del TIRMIS la respuesta es tramar alianzas encuentros y desde las universidades las ONG los tanques pensantes los laboratorios de ideas producir conocimiento desde el periodismo buscar lo que esconden lo que ocultan y traerlo a la luz pública porque la luz del conocimiento hace correr a estas ratas y frena sus planes quiero reforzarlo en primer lugar es si solo se cumpliera el plan tal cual está reseñado en el estudio de identificación estamos hablando de un costo que supera con intereses 9 mil millones de dólares entonces estaríamos duplicando la deuda externa el tiempo que tardemos en pagar esa deuda externa no solo pesa sobre la paz pesa sobre cada boliviano y boliviano inclusive los que están naciendo el día mismo en que empiezan a desarrollarse las obras el impacto económico además debe medirse tomen esta referencia mientras el chepete tardaría de manera optimista a construirse 10, 12, 15 años contrayendo y pagando deuda con una inversión mucho menor en la zona de Rurrenavaque estoy hablando de no ni siquiera 500 millones de dólares podemos hacer que estos dos grandes parques de clase mundial que son el Madiri y Pilón Lajas que van a ser los afectados por la inundación se permitan duplicar en aproximadamente tres años la capacidad de recepción de visitantes con un ingreso inmediato de divisas con recursos propios y sin ninguno endeudamiento si dejamos de ver como el vicepresidente no no me entusiasma hablar del vicepresidente porque hace unos años él simulaba ser un intelectual él simulaba ser una persona que lee pero se ha convertido hoy día en la expresión más grande de la ignorancia y la superstición porque cuando nos dice por ejemplo cuando nos dice que no nos tenemos que convertir en guardabosques del imperio nuestra respuesta es muy clara compañero no queremos convertirnos en guardabosques del imperio queremos convertirnos en guardabosques de los bolivianos de los sudamericanos de los amazónicos para nosotros y de aquí para el mundo con toda generosidad porque todos nos necesitamos entonces no es para el imperio cada árbol que él piensa derribar cada sector de bosque es fuente de la economía del futuro la economía está construida sobre la base de bienes escasos entonces pensar que es malo tener bienes escasos como bosques como agua como biodiversidad representa una forma tan ignorante torcida y viciosa de ver las cosas que casi no hay manera de debatir con él excepto ese plano astrológico que le contestaría realmente si seguimos con ese plan absurdo de desarrollo de los años 50 40 del siglo pasado ese es el desarrollo que nos están planteando ese es el desarrollo que han heredado del MNR el desarrollo que han heredado de las dictaduras y el que no nos va a llevar a ninguna parte si siguen haciendo eso posiblemente el sol se oculte y la luna llore no solo para el más sino para todos nosotros bravo bravo Gracias.